Aunque hay personas que defienden este tipo de perros, la verdad es que tenemos que reportar otro perro, Pitbull, que atacó a una niña aquí en Miami. Aunque estamos en la parte del proceso en la que la familia de esta niña lo que está pidiendo es ayuda para que ella se recupere. Gina Romero conversó precisamente con la familia y también tiene el testimonio de la pequeña. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Este incidente ocurrió en segundos de acuerdo con los padres de la menor que tiene tan solo 15 meses y recibió más de 19 puntos en su mejilla y labio cuando el perro la atacó. Y ahora esta familia necesita de su ayuda porque no tienen el dinero suficiente para costear las diferentes cirugías plásticas que necesitará esta pequeña. Aunque envía besos como si no hubiera ocurrido nada, esta pequeña por poco pierde la vida cuando un perro la mordió. Yaila Lamote fue atacada por este perro en el momento en que sus padres le estaban dando de comer. Joel y Claudia declararon a América Noticias que vivieron minutos de horror al ver que el fuerte animal se le tiró a la cara de su hija y no la soltó hasta que el dueño intervino. Mi hija no tenía ningún tipo de... no le tenía miedo al perro, el perro no tuvo por qué hacerle eso a mi hija. No sé si hubiera llegado en ese mismo momento, a lo mejor el perro me hubiera tenido que matar a mí porque no hubiera muerto a mi hija. Yo no estaba allí. Me la envolvía a mí conmigo en una toalla que tenía yo y toda la sangre ahí. Cuando miré la reacción mía me asusté, me asusté y dije ya alguien me ayude, ya me mandé a 1, 9, 11. La pequeña fue intervenida quirúrgicamente por más de dos horas y recibió más de 15 suturas en la mejilla izquierda y en el labio superior. Autoridades del Servicio de Control de Animales afirmaron que se trataba de un pitbull mezclado de cinco años, cuyo dueño estaba visitando a sus vecinos. Hasta el momento no se le ha impuesto ninguna penalidad al propietario. Ahora mismo el mediqueno me está cubriendo la medicina que le están pidiendo para ella, los antibióticos, y estamos pidiendo ayuda también para que nos ayuden a colectar para los antibióticos la niña. El incidente se reportó en la vivienda localizada en la 26 calle y la 21 avenida en el noroeste de Miami. El seguro médico de la familia no cubre la totalidad de los medicamentos ni las cirugías plásticas que necesitará la pequeña. Si usted desea colaborar puede visitar la página de GoFundMe.com y donar a nombre de Yaila Lamote. Y aunque esta perra no había atacado a ninguna otra persona, las autoridades decidieron practicarle la eutanasia. Para América Noticias les informó Gina Romero.